Tengo concentrado eso, para que le den valor agregado y también muchas veces ya lo están pasando en UMAS o en salario mínimo. Traigo ese proyecto para que, como la UMA es muy desestabilizada en la bolsa, vamos a ver que sea el proyecto con peso mexicano normal, conforme al salario mínimo, para que tengan un valor agregado y le vayan aumentando, porque la comisión de salarios mínimos del país nunca ha trabajado desde 1980, por eso el salario mínimo ha subido nada más en centavos. Entonces tengo que llegar al Congreso para reformar eso, para meterme hasta el fondo, porque la comisión de salarios mínimos no trabaja y no sube. La tortilla cuando sube, sube pesos, y varios pesos, la carne sube varios pesos, pero el salario mínimo nunca sube más que centavos. Entonces tengo que echarle un clavado a esa dependencia de la comisión de salarios mínimos para averiguar a piezas que están.